Sigue soltero, ya tiene marido Sigue soltero, ya tiene marido Qué más pues, cómo te ha ido Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo ha atrevido Te pedí de navidad y santa no te ha traído Pero qué más, pues, que ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Te hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady